Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. El Central 2024 se empieza a armar. De a poquito aparecen algunos gestos que empiezan a ilusionarnos con lo que puede ser la próxima temporada para el conjunto de Arroyito. Sabido es que el próximo fin de semana Central se va a jugar su futuro, al menos de manera internacional, porque Central ya tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana, pero en el partido ante Arsenal irá en busca del pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dependiéndose de algunos resultados, Central podrá o no jugar la máxima competencia a nivel de clubes, al menos de esta parte del continente, aunque si se dan algunos resultados y Central tal vez no puede ganar su partido, lo hará en las rondas previas. Bueno, el objetivo es, claro, meterse en la próxima Copa Libertadores, pero hacerlo directamente en fase de grupos. Pero no venimos a hablar de la forma en la que se tienen que dar los resultados para que Central termine consiguiendo este objetivo, sino que venimos a hablar del armado del equipo y de una noticia que hoy empezó a hacer ilusionar a los hinchas de Central, que no tiene que ver directamente con un jugador que va a llegar a Central en este próximo mercado de pases, sino que tiene que ver con lo que pueda llegar a pasar de acá a dentro de 6, 7 meses cuando se dé el mercado de pases de invierno en el fútbol argentino. Hoy nos enteramos, o en realidad nos sorprendimos, con la noticia en redes sociales de la vuelta de Marco Gastón Rubén a la actividad profesional. Sí, un año y medio después de su retiro, Rubén vuelve a jugar al fútbol de manera profesional, lo va a hacer en el Maldonado, en el Club Deportivo Maldonado de Uruguay, equipo que milita en la primera división de aquel país, que está entre los primeros puestos del torneo clausura uruguayo y que está muy bien posicionado de cara a lo que puede ser una clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene. Y claro, las preguntas empezaron de por qué elige volver a jugar al fútbol en Uruguay, cómo es que si estaba retirado vuelva a carzarse los botines, cómo si hace algunos meses atrás, en una entrevista con el diario La Capital, decía que el fútbol para él era una etapa terminada. Y claro, empiezan las conjeturas y uno pudo averiguar las charlas, por ejemplo, o conoce uno, de la relación que hay entre Marco Rubén y Gonzalo Belloso. Hace algunos meses atrás, en realidad, a fines del año pasado, veíamos en la previa de las elecciones una imagen justamente de Marco Rubén con su familia, Gonzalo Belloso y su mujer, reunidos allí en la casa que tiene Marco, justamente en Maldonado, en el país vecino. Y uno preguntando, después de lo que ha sido esta noticia de que Rubén va a jugar en el fútbol uruguayo, es que ya había, hace un tiempo, algunas charlas entre Belloso y el propio Rubén para que dentro de seis meses Marco vuelva a jugar al fútbol, pero en Rosario Central, y cumplir allí, tal vez, el objetivo de poder juntarse con Di María y conformar ese equipo competitivo que tanto estamos buscando. Consulté por allí y me dijeron, Marco va a jugar seis meses en Uruguay. De hecho, el contrato que firmó con Deportivo Maldonado, por lo que yo pude saber, es hasta junio del año que viene. Serán seis meses en los que Rubén ya se está entrenando en el conjunto uruguayo, donde el primer semestre del 2024 tendrá actividad en un fútbol que es muy físico y que a Marco le servirá para ver si está como para poder jugar en una primera división de alguna liga de este continente. Bueno, allí serán los trabajos, se exigirá esos seis meses y una vez llegado el mes de junio evaluará si está como para dar el salto y jugar nuevamente con la camiseta de nuestro Rosario Central. Eso es lo que me dijeron, que va a probar estos seis meses y que si se siente en buena forma y futbolísticamente está en condiciones, Rubén en el mes de junio será junto con Ángel Di María las figuras del Rosario Central, de Miguel Ángel Ruso, que el año que viene tendrá presencia internacional. Por allí decían, Central no quiere ir a una Copa Libertadores, a una Copa Sudamericana, solamente a cumplir con la participación. No, Central quiere competir, Central quiere ir a ser un equipo con chances de poder llegar a las últimas instancias y entienden los dirigentes que con la casi confirmación de que Di María en junio del año que viene, una vez que termine su contrato con el Benfica y que finalice su participación en la selección argentina tras lo que será la Copa América de Estados Unidos pueda llegar a ser la cara visible de ese equipo y junto con Rubén formar allí un equipo que pueda llegar a competir de manera seria en este Rosario Central. Además, ya lo veníamos hablando y lo hemos hablado también en esa reunión, en esa nota que hicimos con Fernando Carrafilo, Central quiere formar un equipo competitivo, real, un equipo que tenga aspiraciones de poder luchar por el campeonato, de que pueda obtener algún título que es el gran objetivo que se han trazado los dirigentes para lo que va a ser el año 2024. Que solamente las obras no sean una cuestión de que quede solamente en eso, sino que sea el contexto para recibir primero que nada Ángel Di María y obviamente esta noticia de la posible vuelta o no de Marco Rubén. Como les digo, yo estuve preguntando con gente de su círculo íntimo y me han dicho que Rubén va a aprobar, que se va a tomar estos primeros seis meses del 2024 para ponerse a tonos de lo físico. De hecho ya han circulado imágenes entrenando allí en el Deportivo Maldonado y que se tomará los primeros seis meses del 2024 para en un fútbol físico como es el fútbol uruguayo ver para qué está, ver si el físico le responde, si futbolísticamente está todavía como para jugar en una primera división. Rubén que el 26 de octubre pasado cumplió 37 años que en su momento como dije había dicho que el fútbol para él ya estaba terminado, pero a uno le resulta llamativo que de la noche a la mañana Marco decida volver a entrenarse, decida volver a formar parte de un club y bueno, está allí latente la posibilidad entonces de que Rubén retorne a Rosario Central. Habrá que ver qué es lo que sucede, como les digo, el próximo fin de semana, el día domingo 26 de noviembre a las 18 horas central, estará visitando Arsenal en Sarandí. Allí se va a definir el futuro deportivo de Rosario Central el año que viene, si estará presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, si deberá primero que nada disputar dos rondas previas para después poder acceder a la instancia de grupos del máximo certamen a nivel de instituciones deportivas en esta parte del continente o si jugará la Copa Sudamericana. Sea cual sea el futuro, sea cual sea la competencia, habrá que ver si después esto influye o no en esto que hemos estado hablando, pero seguramente si Central tiene presencia en Copa Libertadores bueno, otro puede llegar a ser el cantar y Di María y Rubén tal vez puedan ser. Las piedras fundamentales del Central Competitivo 2024 que piensan los dirigentes junto al cuerpo técnico y sobre todo la cara visible de Miguel Ángel Ruso. Los invito como siempre a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subo un nuevo contenido. Los comentarios están abiertos para que opinen, para que me dejen sus sensaciones de esta noticia, de cómo la tomaron. Debo reconocer, hasta este momento que no caigo, tuve que primero que nada certificar si eran las redes sociales oficiales de Deportivo Maldonado. Pude comunicarme con colegas de Uruguay que me daban y me confirmaban que Rubén va a jugar en el conjunto uruguayo. Así que está todo encaminado. El sueño está en marcha. El sueño, canalla, de poder contar con Ángel Di María y con Marco Rubén empieza a ser tal vez una realidad que puede concretarse dentro de 6, 7 meses. Hasta acá llegamos con un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Será hasta el próximo video. Chau, chau.